Los servicios sociales y la situación de las plazas de médicos centraron el último pleno de la comarca del Bajo Aragón. En servicios sociales el pleno aprobó el convenio de colaboración por el que se formaliza la encomienda de gestión del gobierno de Aragón a la comarca para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio. La gente tiene que saber que se van a dar 3.000 horas más y que se van a contratar dos auxiliares y media de ayuda a domicilio para dar esa atención aparte de un auxiliar administrativo a media jornada y un trabajador social para que ayude a sus compañeros en todo el proceso del trabajo. Y que se ha hecho de una forma valiente, valiente ya no solo porque se asume un coste insuficiente que transmite el gobierno de Aragón en el que nos faltarán alrededor de 9.000 euros y que tendrá que asumir a la comarca con recursos propios sino que también ya no solo cuestión de dinero sino que se transmite la responsabilidad la responsabilidad de organizar el servicio, de atender a las personas y de atajar cualquier inconveniente y cualquier contratiempo que surge, que todos sabemos que surgen cuando se prestan con recursos propios. Pienso que el gobierno de Aragón se ha quedado cojo a la hora de hacer esa previsión económica creo que deben de tener en cuenta que en el medio rural es mucho más complicado el prestar los servicios por la dispersión geográfica y entiendo que hemos firmado un convenio independientemente de que nos alegramos por supuesto que nos alegramos, que donde no hemos andado absolutamente nada con respecto a estos años atrás porque si hasta ahora no se firmaba era por el hecho de que no llegábamos a esa parte económica que hoy por hoy hemos firmado. Alegrarnos de que se ha firmado por supuesto y que intentar que lo antes posible se ponga en marcha para que nuestra ciudadanía pueda recibir esos servicios. En el momento que se consiguiera la firma de ese convenio sería el hito más importante de esta legislatura nosotros por nuestra parte hemos ido empujando lo que buenamente hemos podido preguntando en cada pleno, insistiendo porque creíamos que era muy importante sobre todo por el servicio que se va a prestar a un colectivo como es el de los dependientes y también por los puestos de empleo que se crean. Y precisamente por velar por la cobertura de los servicios en el medio rural también se aprobó una declaración institucional por la falta de médicos en el sector de más de las matas.